Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola a todos, bienvenidos a este diario, ¿cómo están? Me encanta como siempre esta conexión con todos ustedes en más de 30 países donde está la señal de Caracol Internacional y también un abrazo muy grande a la gente que siempre se conecta por nuestro canal de YouTube, Diario de Diana TV. Recuerden que ahorita tenemos página nueva para que estemos en contacto, www.dianalvarez.com. Aquí tenemos secretos de nutrición, conversaciones, chat todos los días para que estemos muy conectados y sobre todo en esta frecuencia que tanto nos gusta, con personas tan lindas como Luis Carlos Barboto, que viene siempre a iluminarnos la vida, siempre he dicho eso y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Muchas gracias Diana, estoy feliz siempre de estar en este programa porque lo manejas divinamente, todo encaminado a lo que es el ser. Pero sabes por qué es tan lindo, porque cuento con gente como tú y con toda esta gran familia que se llama Diario de Diana. Hoy te voy a proponer un tema que sé que te va a gustar y que estoy segura que nos puedes hablar con mucha propiedad sobre él, como todos los temas. ¿Qué pasa después de la muerte? Un gran interrogante que nos hacemos todos los seres humanos porque quizás, creo que esta frase que te voy a decirte la he repetido cien veces, pero es a lo que más miedo y temor tenemos en la vida, pero es lo único seguro. Lo único seguro. De resto no hay nada seguro. ¿Qué pasa después de la muerte? Es muy, muy interesante porque es un tema que está en todas las personas, independientemente de la creencia que tengamos, porque uno lo ve en cualquier religión donde todos están pensando qué me va a pasar, qué ritos debo hacer o qué tengo que hacer cuando ya otra persona murió o cuando yo muera, qué me va a ocurrir. Y eso es muy importante que lo entendamos y lo vivamos con la mayor tranquilidad posible, ese paso que como ya tú lo dijiste, lo tenemos que dar algún día. Hay dos preguntas fundamentales, es porque yo misma me la he hecho, me la he cuestionado muchas veces y también he escuchado a mucha gente a mi alrededor. El primero es el miedo a cómo será ese día de nuestra muerte, es lo único seguro que tenemos, pero tememos cómo será, si será de una forma violenta, si es una enfermedad donde vamos a sufrir, entonces nos llenamos de pánico. Y de ahí en adelante, pues imagínate qué no pensamos, qué pasa entonces, qué va a pasar con el cuerpo, vamos a sentir dolor, el alma se queda penando. Tantas preguntas, cuéntanos lo que tú sabes o lo que has experimentado. Empecemos por entender que nosotros somos mucho más que este cuerpo, somos un cuerpo material que tiene una mente que no es materia, pero adicionalmente tenemos un espíritu que es el que maneja este cuerpo, es el que conduce este cuerpo. Entonces a mí me gusta mucho una comparación con el conductor, yo soy un conductor que debo aprender a conducir todo tipo de vehículos. Entonces yo como conductor, que es mi alma, entra en un vehículo que es un carrito pequeño de cuatro ruedas normal. Después, ese carrito se acaba, tengo que dejarlo, yo me retiro de ese carrito, de ese vehículo, yo me retiro de este cuerpo y vuelvo a tomar otro vehículo. Entonces ya tomo un vehículo de más cilindraje, mucho más pesado y voy aprendiendo a manejar ese otro vehículo. Aprendo en ese, me retiro de ese vehículo, ese ya se terminó y después voy y tomo una tractomula. Y así sucesivamente voy tomando los diferentes vehículos para convertirme en un excelente conductor. En la vida espiritual es algo similar. Yo que soy un ser de luz, tú también y todos somos seres de luz, llegamos a esta vida material, entramos en este cuerpo, en este vehículo, para tomar conciencia de que sí somos seres de luz. Y tomar conciencia es empezar a practicar lo que es el amor. Entonces, primero tomo este cuerpo, después tomo el otro y así sucesivamente. Cuando yo logro captar y entender este concepto, ya es más fácil para mí pensar, cuando este vehículo se me acabe, yo sigo vivo. Yo no me voy a morir, yo seguiré vivo en otra dimensión que como todavía no tengo esa capacidad de captarla o de verla, entonces a veces se nos hace difícil porque uno dice, bueno, entonces si yo me muero, entonces yo te voy a poder ver, yo te voy a poder escuchar, yo te voy a poder... No, es diferente. Yo me voy a quedar ya con la parte espiritual únicamente. Entonces, en ese momento yo lo que voy es a percibir, a sentir, es el sentimiento que tú expreses como alma, como esencia, aquel otro ser que ya está como esencia solamente, lo va a poder captar perfectamente. Pero yo ya no voy a tener esa capacidad que tiene mi mente ni mi cerebro de poder pensar o discernir o hacer todo lo que hacemos con la materia. Pero seguimos vivos en esa dimensión donde se siente y se percibe el sentimiento de las demás personas. Por eso decimos que cuando una persona muere, para yo poderle ayudar a esa persona que trascienda, lo más importante es que yo me sienta en paz, que yo me sienta tranquilo, que yo me siento sereno, eso lo captan ellos. Si en cambio yo me siento lleno de miedo, de temor o de angustia, entonces por esa angustia que yo tengo quiero hacerle celebrar muchos ritos de acuerdo a la religión que yo profese, entonces, ¿él qué va a captar? No que yo le hago hacer unos ritos muy bonitos, sino que yo estoy angustiado. Es lo que él capta. Entonces, es muy importante aprender a enviarle a las personas que ya trascendieron, como también a las personas que están vivas, sentimientos de amor, sentimientos de paz, sentimientos de saber aceptar lo que no se puede cambiar. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física, más o menos sería así. Lo que se muere es tu cuerpo, es como cuando la camisa se pone viejita o ya no sirve, que ya se bota la basura. Un ejemplo como muy duro, pero así es. Y allí dijiste algo que es muy importante y que nosotros lo decimos mucho en las conferencias que damos. Es diferente la muerte a la morida. La morida es cuando decimos, yo cómo me voy a morir, me voy a chocar y me muero en el accidente, me va a dar un cáncer y me muero, me va a dar un infarto, me va a dar... ¿Qué le va a pasar a este cuerpo? Ese es el miedo a que este cuerpo sufra. Cuando yo me muero, ya no hay sufrimientos materiales. Yo ya estoy en otra dimensión. Pero mientras estoy todavía en este cuerpo material viviendo, ya sea el accidente, ya sea el cáncer, ya sea el infarto, y no me he muerto, entonces viene el miedo que nos lo produce la mente. La mente o lo que ya tengamos grabado de ese temor a que me va a ocurrir. Si yo soy capaz de trabajar con mi mente y hacerla, que bote ese miedo sabiendo que siempre, absolutamente siempre, vamos a estar bien. Si hubiéramos vivido lo que hubiéramos vivido, siempre vamos a estar bien, entonces botaríamos mucha parte de ese temor que es el que nos hace sentir esa angustia cuando pensamos, me tengo que morir o se tiene que llegar a morir algún familiar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Nada diferente a lo que ya ha pasado en toda la historia de todos estos siglos que llevamos. Y es que vamos terminando el ciclo, dejamos este vehículo como digo yo, vuelvo otra vez más adelante y tomo otro vehículo para yo tomar conciencia o darme cuenta que teniendo cuerpo material soy capaz de actuar con perdón, con humildad, con paciencia, con tolerancia, sin juzgar todo lo que es, lo que compone el amor verdaderamente. La gelatina es una muy buena fuente de proteínas, aporta aminoácidos, entre los que se destacan la glicina y la prolina, fundamentales para regenerar el colágeno. Es una interesante fuente de vitaminas del grupo B y de coenzimas, lo que favorece la síntesis proteica. Elige la ecológica, prepárala en tu casa y consúmela a menudo, verás cómo te sirve. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Hotel Clubhouse, diseñado especialmente para disfrutar de unos días en la capital de Colombia, en un ambiente único y moderno, a sólo unos pasos de los lugares más emblemáticos como centros comerciales, restaurantes y entretenimiento al norte de la ciudad. Fines de semana desde 190 mil pesos dos personas. Recibe además desayuno buffet y parqueadero. Aplican restricciones. Reservas línea gratuita nacional 018-018-1363. Hotel Clubhouse, calle 112, número 13 a 45. Luis, cuando desencarnamos, que yo sé que ustedes han tenido la experiencia con muchas personas que tienen dones muy lindos. Pensamos que cuando desencarnamos sentimos o hay otra dimensión, pero que seguimos de cierta manera viviendo en este mundo por cierto tiempo o acompañando a la gente que dejamos aquí. ¿Cómo funciona esto y cómo es esto en realidad, de acuerdo a tu experiencia y lo que has podido escuchar? Lo que hemos podido ver o vivir con personas que ya han trascendido, con personas que ya tuvieron muerte clínica y volvieron a revivir, es que cuando ya logra separarse la persona de lo que es el cuerpo material y la mente, lo que se siente es paso. Entonces, no es el alma propiamente, es la parte material que yo todavía no he soltado, porque yo tengo básicamente tres pasos cuando me muero. El primero es que me retiro del cuerpo material y me voy a lo que se llama un cuerpo astral o cuerpo etérico. Y después el otro, al nivel al que llegamos, el tercero, ya es que llego al nivel espiritual. ¿Eso cuánto puede llegar a durar? Desde una fracción de segundo hasta muchos años. ¿Y en la otra dimensión no hay tiempo? En la otra dimensión no hay tiempo. Hay otros que se salen, salen del cuerpo, se van al campo astral y tienen tanta rabia, tanto odio, tantos apegos por las cosas materiales que no quieren seguir trascendiendo. Entonces también se pueden quedar en ese campo astral. Y eso también, como te digo, puede llegar a durar muchos años. Pero si yo ya tengo ese desapego, yo puedo hacer esa trascendencia en cuestión de un segundo. Pasa uno del campo material al campo espiritual y no hay ningún sufrimiento. Esa dimensión, como decíamos ahora, es absolutamente necesaria para todos. Todos para volver a tomar otro cuerpo necesitamos llegar a la dimensión de la luz y volver a encarnar. Yo no me puedo quedar en el campo astral y volver a encarnar, no. Porque cuando estoy en el campo astral todavía tengo parte de mi cuerpo antiguo. Y parte de mi cuerpo, de mi materia antigua es la mente, es la mente misma. O el cuerpo etérico que es el mismo cuerpo material pero con una energía menos densa. Entonces yo debo dejar esa partecita para volver a entrar en el otro cuerpo. Yo creo que uno desde que nace lo deberían preparar para ese día. Pero siempre es un tema tabú, es un tema que no debemos tocar, que nos genera mucha angustia, mucho miedo. Hablemos de las personas que nos quedamos aquí. Cuando perdemos a un ser querido y la situación es tan dura porque nos da dolor, sentimos tristeza, somos muy apegados a lo material, entonces no aceptamos la idea de no volver a abrazar, de no volver a besar, de no volver a entablar una conversación con ese ser. Entonces, y lo digo porque me ha pasado muchas veces, empieza uno a decir, qué rico que te comunicaras conmigo, así sea por un sueño, con una señal, ¿cómo hago para saber cómo estás? Entonces, claro, tenemos un sueño y ya juramos y decimos, es que me está diciendo algo a través de un sueño. ¿Cómo interpretas tú esto? A ver, la comunicación a través de los sueños no se puede negar, existe también, pero no es tan común como se piensa. Y a veces lo permiten desde esas dimensiones para que yo, el que quedé aquí todavía en el campo material, tome conciencia de que no se ha perdido el contacto. Pero muchos de los sueños son frutos de mis miedos, de mis temores, de mis angustias o de mis ansias. Lo que más me ayudó a mí, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, para poder entender ese contacto que yo tengo con los seres queridos, fue cuando mi hijo Felipe se fue a morir, yo le dije, yo sé que ustedes desde allá, los seres espirituales, pueden saber yo cómo estoy, qué está pasando y todo. Yo cómo me voy a conectar contigo. Yo cómo voy a poder saber que tú estás conmigo. ¿Cuál va a ser, cómo te vas a expresar? Y la frase que él me dijo, recuerden que lo he dicho varias veces, es, papá, cada que tú te expreses en amor hacia los demás, esa será mi energía a través de tu cuerpo material. Eso es muy bonito, y cuando logramos entender que es que somos uno en uno, entonces, si yo dejo fluir el amor, entonces es el amor de ese ser que ya trascendió, que va a estar fluyendo a través también de mi cuerpo. Porque ese amor es lo que hemos llamado Dios, que es el que está en todos y en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo conectarme yo con la persona que ya trascendió? Vive en amor, viviendo en amor, no más. Y vivir en amor es llegar uno a ser capaz de amar a alguien sin tenerlo físicamente, rompiendo esa barrera de la materia para poder amar. Hoy le recomendamos el libro de Marcia Grad Powers, la princesa que creía en los cuentos de hadas. Este relato maravilloso simboliza el viaje que todos hacemos en la vida a medida que separamos la ilusión de la realidad y descubrimos quiénes somos y cómo funciona ese milagro cotidiano que es la vida. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¡Suscríbete al canal! Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. ¡Llámanos! Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía. Cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason. Cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason. Línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Porque todo es posible de lograr. Hola Diana, qué rico saludarlos a todos y poder compartir un ratico de bienestar en este espacio, Yoga con Eli. Hoy vamos a hacer un trabajo de la cintura hacia arriba, honrando las personas que perdieron su movilidad en las extremidades inferiores, porque definitivamente el yoga es el bienestar adentro. Viene la luz para encontrar nuestro ser adentro y después transmitirlo al exterior. El yoga no se trata de hacer posturas extraordinarias con las más sutiles, más sostenibles. y más simples y normales podemos hacer una gran práctica de yoga. Inhalando profundamente para quietar nuestra mente a través de los sonidos de nuestro corazón. Elevamos los brazos hacia el cielo, la mirada hacia el cielo, juntamos las palmas de nuestras manos y lentamente como si nos trajéramos la luz del día y la pusiéramos en nuestro chakra del corazón, ahí, luminosa y brillante. Aquí comenzamos con una leve torsión, al lado izquierdo, después torsión al lado derecho y abrimos nuestro pecho para calentar la espalda, la columna vertebral. abrimos el pecho, abrimos el pecho y encorvamos la espalda. Nuevamente abrimos el pecho dejando que todos nuestros sentimientos salgan y exhalando encorvamos espalda. Una vez más, con la inhalación abrimos el pecho, con la exhalación encorvamos la espalda y aquí nos quedamos respirando unos segundos, sintiendo nuestro cuerpo, nuestra respiración. abrimos el pecho. Ahora, regresamos a nuestra postura sentada y comenzamos con un estiramiento de brazos, hacia el frente, hacia un lado, hacia el otro, las manos sueltas y vamos con una mano hacia arriba para sentir todo el estiramiento en nuestro costado lateral. Ahora, el otro lado. Todo lo que hagamos a un lado debe hacerse al otro para producir ese balance. No solamente estamos hablando en balance corporal, sino en todos los aspectos de nuestra vida. La mirada siempre va al cielo con la mejor actitud. Ahora, cruzamos nuestras manos y brazos, los codos van a la altura de los hombros y sentimos como los homoplatos se separan. Ahora, vamos hacia el otro lado. Las muñecas. Este era un ejercicio muy de colegio, también muy de gimnasio, pero valen yoga también. Nuevamente, muñecas. Ahora, vamos con nuestro cuello a un lado, al otro lado. Cae la cara hacia adelante, el mentón hacia el pecho, naturalmente sin forzar. Ahora, hacia atrás, para que la garganta se abra. Ahora, nos extendemos un poco hacia adelante, para que la espalda se estire y para que la coronilla se alargue, como si la coronilla quisiera tocar el frente. Vamos a producir esa acción. Y si podemos, llevamos, entrecruzamos los brazos atrás. Y regresamos. Van a sentir, después de hacer estos ejercicios, como se libera la cervical, toda la parte del cuello, los hombros y los homoplatos. Ahora, para terminar, elevamos nuestras manos hacia el cielo para hacer el cierre. bajamos la energía nuevamente a nuestro corazón, cerramos los ojos y te vas a sentir en el silencio sutil que todo lo llena. Namaste. Porque todo es posible de lograr. Hay algo que tú mencionas mucho, es volver a tomar un vehículo con más cilindraje, un vehículo más difícil de manejar. Esto quiere decir que crees 100% en la reencarnación. También te voy a responder, como lo he respondido otras veces, yo no creo en la reencarnación. Yo estoy seguro. ¿Estás seguro? Estoy seguro porque encontré la justicia de Dios. Encontré que, siendo Dios infinitamente justo, yo vivo esta circunstancia, y esta, y esta, y esta, y esta, y yo no soy el ser tan de buenas que nací en un hogar donde mi papá y mi mamá fueron excelentes, extraordinarios. Tuvimos muy, pues con que vivir, tuvimos con que educarme, me dieron buena educación, ¿a qué tan de buenas yo? ¿Y el otro por qué no? Y el otro que nació en otro sitio donde le enseñaron que para poder comer hay que robar, y, o hay que hacer cosas que no son correctas, y finalmente lo matan a los 15 o a los 20 años, y ese se condenó eternamente. Entonces no, ya ve, ya entendí que yo en otra vida debí haber sido también, no, debí no, fui un pobre, o fui un asesino, o fui un hombre que maté, o fui un hombre que rodeo, o fui un hombre que hice cosas incorrectas, y fui aprendiendo, 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 hoy me he robado, hoy me mato, ya, ya lo aprendí. O sea que en cada vida estamos mejor. Siempre. 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 Para adelante, patrón y para cuero impulso. Se desciende, nunca se desciende en el campo espiritual, no lo hay, no existe. Lo que yo ya aprendo, ya se queda dentro de mí, pero vendrán otras cosas con las cuales, las cuales debo ir aprendiendo. Eso quiere decir que todos los seres humanos, absolutamente todos los que estamos en este mundo, estamos aprendiendo. Si no tuviéramos que aprender, ya seríamos maestros, o ángeles, o seres de luz. Correcto. La gran diferencia es que viene el libre albedrío. ¿En cuántas vías lo quieres aprender? Tú decides. Una, diez, veinte, cien, doscientas, miles. Vamos a tener que continuar mañana, Luis Carlos, porque no me quedo con esta. Mil gracias. Gracias a ti. Que bueno que has estado con nosotros. Gracias a ti. A ustedes les mando muchos besos, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos mañana. Gracias. Gracias.